...y vamos a hacer durante todos estos días una edición especial de tercera dimensión conversando con científicos, con los protagonistas también de este evento y vamos a comenzar con una de las expositoras en el panel que se va a realizar a esta hora en el Congreso Nacional, Thais Corral, Thais es brasileña y ha trabajado durante muchísimos años no solo temas de género sino también una vinculación con el medio ambiente Thais, muchísimas gracias por estar con nosotros y muchísimas gracias por la paciencia también Sí, yo que agradezco, agradezco estar acá y estar en Chile y estar con ustedes Thais, lo primero que te quisiera consultar es cómo es este vínculo tan especial tú tienes muchísimo tiempo ya trabajando en esta vinculación quisiera, si se lo puede explicar a la gente que está viendo, cómo has desarrollado eso durante tu carrera El tema, la vinculación entre género y medio ambiente las mujeres desde siempre han cuidado, como han cuidado las familias han cuidado también de las comunidades y del ambiente, o sea, de los recursos que permiten que las comunidades estén saludables, que las comunidades tengan una calidad de vida Entonces, quiere decir, cuando en la Río 92, la primera conferencia que fue la que presentó el tema del desarrollo sostenible, quiere decir, cómo se puede desarrollar, o sea, vivir hoy y mantener el planeta los recursos para las generaciones futuras se mostró que no era solo un tema, digamos, de conservación de las florestas, de los recursos pero también de cómo las comunidades se podrían regenerar junto con los recursos y casi 25 años después tenemos problemas también grandes y las mujeres siguen siendo agentes muy importantes por ejemplo, un tema que yo trabajo hoy, que es el tema de la alimentación, de los sistemas alimentarios hoy el sistema alimentario, la agricultura, es uno de los mayores, de los factores que más contribuyen para el cambio climático, más que los transportes incluso y las mujeres son el 43% de las agricultoras en el mundo, de pequeños sistemas porque tenemos que reemplazar el agronegocio que tiene un gran impacto a nivel del suelo a nivel del agua, a nivel de las comunidades y de la tierra por los pequeños y medios sistemas a donde están la mayor parte de los pequeños propietarios en su gran parte mujeres ¿Cuál es el vínculo particular que tienen las mujeres en todo esto que tú planteas? El vínculo particular que tienen las mujeres es que la mujer es, yo creo que es una cosa al estar, al hacer trabajo cerca de la casa, al cuidar de la familia, al cuidar de la salud y del bienestar, la mujer es también mucho más atenta al impacto, a la destrucción del medio ambiente Va subiendo el nivel de importancia de la mujer en todas las áreas, también en el área medioambiental Taí, sabemos que tienes una charla ahora, agradecemos mucho tu presencia en el set Bueno, vamos a estar siguiendo tu presentación y probablemente las distintas plataformas de la tercera Y yo quería proponer que yo tengo un proyecto cerca del río en Brasil que son como 200 hectáreas de tierra donde hacemos regeneración de sistemas alimentarios y de comunidades que se llama Sinaldo Vale Entonces están en la web y pueden buscar www.sinaldovale.org Sinaldovale.org Y también si ustedes quieren pueden revisar la sesión Resiliencia, Aprender a Vivir que es donde Taís va a estar exponiendo en apenas unos minutos Taís Corral, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy día con la tercera A ustedes, nosotros continuamos, los invitamos ahora a ver un comercial de BTR que es uno de los auspiciadores que nos permite estar desde acá en el Congreso del Futuro y en apenas unos segundos volvemos con más contenido desde acá, el Congreso del Futuro en el Congreso Nacional de Santiago Con más espacio conseguimos más libertad Con más posibilidades aparecen más satisfacciones Con más oportunidades surgen más aprendizajes Con más logramos más Porque con BTR tienes Internet Mega 300 Más velocidad para que estés más conectado y entretenido siempre Eres BTR, eres la banda ancha más rápida de Chile Ahora con Internet Mega 300 BTR, vívelo hoy Ahí estábamos viendo entonces el spot de BTR Hemos hecho un cambio rápido Les comentábamos que en este momento está la sesión Resiliencia, Aprender a Vivir que junto con Taís Corral está por ejemplo con Marcelo Lagos el científico que ustedes ven habitualmente en las transmisiones cuando hay un terremoto, hay un maremoto También está Olga Barbosa y Karen Lee Downs pero en apenas una media hora más, un poquito más A la 16.05 está programada otro conversatorio que es denominado Un Mundo Cyborg En ese conversatorio se hablará sobre qué rol se va a cumplir en la futura sociedad en los límites y expectativas de la inteligencia artificial en un mundo que cada día está más plagado de incertidumbres y constantes progresos tecnológicos El invitado que tenemos a continuación es parte de ese panel y será sin duda uno de los invitados más interesantes su nombre es Sultan Itzvan él fue incluso ha sido candidato presidencial en Estados Unidos hoy día está corriendo para gobernador de California dice Sultan que aunque su experiencia principal ha sido como científico él compitió por la presidencia en 2016 y ahora está corriendo como libertario bajo el modelo del partido libertario para gobernador de California en 2018 Sí, me gustaría preguntarle cuál es la vinculación entre ciencia y política si hay un nexo entre ambos Ok, Sultan, ¿cómo ves el link entre la ciencia y la política? ¿Crees que hay algún tipo de link? ¿Cómo ves eso como alguien que está en ambos mundos? Bueno, generalmente hablando, a la mayoría de los políticos no hablarán sobre la ciencia Dice que habitualmente los políticos, ciencia es un tema que no le gusta tocar y que él disfruta muchísimo poder ser esa persona que trae estos temas y los pone encima de la mesa para poder realizar esa conversación Sí, Sultan, yo creo que es importante, imprescindible preguntarle a él su opinión de Donald Trump y básicamente también su vinculación con la ciencia ¿Y qué piensas sobre la presidencia de Donald Trump y cómo se comporta con la ciencia? ¿Cómo es tu opinión sobre eso? Bueno, tengo una opinión double, porque por una parte él está haciendo un trabajo terrible porque no está colocando a nadie a nadie dentro de estos cabines de ciencia que realmente pueden cumplir las posiciones que necesitamos en gobierno y al mismo tiempo, porque la economía está haciendo tan bien y el mercado de ciencia de ciencia está aumentando, no puedo comprender demasiado mucho Rick dice Sultan que tiene una opinión mixta por una parte Donald Trump no ha colocado gente en las posiciones claves del gabinete y de su equipo que puede impulsar el tema de ciencia y eso es un problema pero por otra parte dice, como la economía ha leído tan bien eso está haciendo que el stock, por ejemplo, de las compañías dedicadas a temas científicos, dedicadas a temas de investigación haya llegado hacia arriba, por lo tanto dice, no nos podemos quejar demasiado Cambio climático, también es un punto obligado en la agenda de Estados Unidos ¿Está el cambio climático siendo negado por Estados Unidos, particularmente por Donald Trump? Climate change is another point that is very important in the agenda President Trump has been like, he retired the U.S. to the Paris agreement so how do you see that, how do you see the relationship between climate change and politics right now? Well, it's a very tough situation because if you don't believe in climate change then you're not sure why you want to implement it I do believe in climate change I'm seeing the weather changing all around the world so I think we need to try to do something about it and the fact that we have a president that's not doing something Trump not doing anything about it is pretty disconcerting, it worries me Dice que es muy problemático porque para poder hacer algo contra el cambio climático primero hay que creer en su existencia él dice, yo lo he visto alrededor del mundo es algo que es bastante, bastante claro y el hecho de tener un presidente que lo niega sin duda es algo que lo desconcierta te quisiera hacer una pregunta Soltan sobre tu trabajo tú eres una de las personas que ha impulsado la postura de la transhumanidad que es decir, llevar al hombre a extremos que hoy día no está llegando llevarlo a una frontera más allá e incluso poder tener vida eterna ¿cómo tú le explicarías a alguien en qué momento estamos en esa situación? tú has estado trabajando y tú eres una de las personas más renunciadas alrededor de la transhumanidad esta idea de tener un eterno vida y irse a la frontera de los seres humanos ¿cómo puede describir esto a alguien que no entendió esto? o que no entendió sobre transhumanidad bueno, me gusta pensar en transhumanidad como el movimiento de environmentalism el movimiento de environmentalism 25 años hace era muy pequeño pero ahora muchos millones de personas son parte del movimiento de la movimentación transhumanismo es la misma cosa transhumanismo será un movimiento de millones de personas en los próximos 10 o 20 años y es porque la tecnología está cambiando tan rápido y vamos a sobrevivir la muerte vamos a tener todas estas partes robóticas en nuestros cuerpos ya tengo un chip en mi mano, puedo empezar mi carro puedo abrir mi puerta frente, puedo enviar un mensaje de texto todo el que sé en mi campo ya está colocando tecnología en sus cuerpos él dice que a él le gusta pensar el transhumanismo como lo que fue la ecología o el movimiento medioambiental hace 20 años algo que quizás en 20 años más va a tener a mil millones de personas siguiéndolo porque es algo que va en relación con la tecnología que estamos teniendo hoy día ya cada, dice hay personas, incluso yo dice tengo un chip en mi cuerpo puedo hacer movimientos, puedo encender el auto yo las personas que conozco también están incorporando tecnología no vamos a desechar poner por ejemplo partes robóticas en nuestro cuerpo por lo tanto él ve como algo que evidentemente tiene muchísima actualidad y muchísimo futuro lo que él dice, el cuerpo humano ya es una máquina entonces la idea de reemplazar esta máquina con partes para hacerla mejor no es algo que sea descabellado, no es en ningún caso un error ni nada por el estilo, es algo que se entiende de toda lógica y que debiera ser algo bastante normal si uno lo piensa 20, 30 o 40 años estamos conversando con Soltan Isvan, estamos en tercera dimensión acá desde el Congreso del Futuro, los invito a ver ahora un comercial de otro de nuestros auspiciadores que es la Universidad Nacional Andrés Bello, la UNAP y volvemos con Soltan Isvan acá desde el ex Congreso Nacional esto es Congreso del Futuro 2018 en tercera dimensión, la tercera En Universidad Andrés Bello, formamos para transformar Chile investigamos para aportar al conocimiento y al país 68 carreras, formación de excelencia, innovadora, pluralista, abierta al mundo con intercambio y doble titulación con universidades extranjeras Universidad Andrés Bello, acreditada en Chile y Estados Unidos y adscrita al sistema único de admisión www.unap.cl Estamos, como les decíamos, en tercera dimensión conversando con Soltan Isvan, que estará en un panel a partir de las 16.05 horas Un Mundo Cyborg, se llama el panel, estará acá en el Congreso Nacional hay paneles para los cuales todavía ustedes pueden conseguir entradas no solo en Santiago, hay paneles en otras 11 regiones ustedes pueden revisar toda esta información en congresofuturo.cl pero si usted no consiguió entradas, no se preocupe, también puede ir a ese mismo sitio web de nuevo, congresofuturo.cl y ver todas las transmisiones por streaming también la tercera estará compartiendo varias de las transmisiones durante los próximos días Patricio Lascano, continuamos acá hablando con Soltan Así es, bueno, hablábamos del Mundo Cyborg hay como una, hay bastante avance en particular respecto a esta materia tal como decía nuestro invitado ya hay gente que tiene chips implantados en las manos si no abre puertas, eventualmente podría el día de mañana no sé, pagar el Transantiago, etc. sin embargo, esto está muy mediatizado también por Hollywood las películas y se ve toda una amenaza me gustaría saber en el fondo si él lo ve como una amenaza futura como mucha gente, y que particularmente el cine lo ve Ok, Soltan, estamos hablando de alguna parte que es la hermosa parte de la tecnología, ¿sabes? pero, usualmente, Hollywood quiere mostrar la buena parte esta idea de Terminator, la gente, la gente y la tecnología como una amenaza a los humanos ¿Qué piensas de eso? ¿Qué piensas de ese tipo de escenario? ¿Es posible que deberíamos tener cuidado con eso? ¿Es posible que sea una buena película? No sé, no sé Bueno, Hollywood le gusta decir cosas muy dramáticas y mucho drama porque quieren vender tickets y vender advertenciones pero deberíamos tomar una alerta de sus historias pero en el mundo real según lugares como el Banco del mundo la ciencia y la tecnología solo han ayudado a vivir más, mejor, y con más prosperidad La realidad del transhumanismo es que la ciencia y la tecnología nos hacen más saludables y tener mejores vidas Él dice que a Hollywood le encanta exagerar cosas sobre todo también porque con eso puede venderse las entradas pero que, en realidad, de acuerdo a todas las investigaciones la ciencia lo que ha hecho es, y estos tipos de adelantos lo que ha hecho en general es ir mejorando la vida ir dando a las personas expectativas de vida más largas y que por lo tanto, más bien, uno tiene que tomar los resguardos evidentemente esto uno lo puede tomar con beneficio de inventario esto puede ser un problema pero en ningún caso intimidarse ante la tecnología ¿Cuáles son los beneficios concretos más allá de que uno pudiera abrir eventualmente una puerta pudiera, no sé, hacer algo remoto una especie de cyborg ¿Qué otro tipo de beneficios podría tener toda esta tecnología? ¿Qué tipo de beneficios podría tener el humano por usar la tecnología o por poner la tecnología en su cuerpo? Bueno, una de las cosas más importantes es que podemos vivir más durmáticamente pero también podemos ser más eficientes probablemente en 10 años tendrán un arma robótica que es mejor que nuestro propio arma así que si estás en construcción o quizás estás en sports y quieres jugar un fútbol sería mejor tener un arma robótica sería más funcional en el lugar tú serás más competitivo que tu vecino esto es por lo que es mejor tomar un futuro transhumano y poner la máquina en tus cuerpos Dice que no solamente es el tema de la salud no solamente, por ejemplo que uno pueda reemplazar una parte para poderla hacer mejor sino que, por ejemplo en algunos años más un brazo robótico podría ser muchísimo más útil que el brazo normal de una persona por ejemplo, para alguien que realice deportes que quisiera tirar un balón por ejemplo al fútbol americano dice él evidentemente para algunos tipos de operaciones un brazo preciso robótico podría ser mucho mejor para poder facilitar la vida de las personas eso dice podría ser un avance dramático al incorporar tecnología dentro de los cuerpos ¿no habrán riesgos biológicos al reemplazar partes de tu cuerpo por partes robóticas? ¿y crees que deberíamos ser cuidadosos porque el riesgo biológico de hacer este tipo de cambios en nuestros cuerpos? no, creo que no deberíamos ser cuidadosos realmente creo que mientras que sabemos que los cambios no hargan otras personas o hargan la sociedad deberíamos probablemente continuar a intentar usar tanto la ciencia y la tecnología en nuestros cuerpos tiene una historia de hacer que el mundo un lugar mejor él dice que no deberíamos ser cuidadosos en lo absoluto porque estos avances al final en la medida que se van desarrollando lo que hacen es darle capacidades a las personas para que el mundo en un último punto sea el que se convierta en un mejor lugar ¿a cuánto estamos de ver todos estos cambios materializados? ¿a cuánto estamos de ver estos cambios materializados? bueno ya estamos empezando a verlos en la forma de vehículos pero creo que también lo que realmente está sucediendo es definitivamente probablemente dentro de 10 años tendremos personas que elegirán un brazo y ponerle un brazo o tirarle un ojo y ponerle un ojo robótico un robotico puede streamar facebook puede streamar puede ver mucho mejor en 10 años comenzaremos como sociedad en hacer nuestros cuerpos mejor con tecnología en 10 años en 10 años uno ya va a poder ser capaz de ver a gente hoy día hay cambios pero en 10 años uno sería capaz de ver a gente que cambie su brazo por ejemplo por opción o que en vez de su ojo natural tenga un ojo biónico que le permita ver facebook ver las transmisiones ver la tercera tv tal vez uno no sabe pero dice hay un cambio bastante 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 rápido el que se está produciendo y con muchas implicancias también no se perderá un poco el sentido humano con tanta máquina él está diciendo que es cualquier tipo de perdón del sentido humano ¿sabes? de ser una máquina no lo creo creo que es un mejor del ser humano del espíritu humano el espíritu humano siempre ha sido mejor y la tecnología y la ciencia nos hacen mejor soltan dice que es todo lo contrario que en realidad esto es expandir y mejorar al ser humano porque a través de la ciencia uno lo que estaría haciendo es convertirlo finalmente en una persona mejor que es algo bastante interesante y que bueno a partir de nuestra conversación yo creo que surgen un montón de preguntas un montón de dudas los invitamos a que estén atentos a este conversatorio como les digo está partiendo en alrededor de 25 30 minutos más en el ex congreso nacional va a estar transmitido en la plataforma de congreso futuro congresofuturo.cl Soltan es uno de los panelistas estará también Richard Fisher de Estados Unidos Kaja Grace de Islandia y también Nadia Magnan de Suiza Soltan te agradecemos muchísimo Soltan thank you very much for being here with La Tercera today and good luck in the presentation y suerte en la presentación muchas gracias estamos en congreso futuro estamos transmitiendo desde acá el ex congreso nacional en La Tercera esta es una presentación que en parte está hecha por BTR les queremos recordar también que en el BOD de BTR ustedes pueden encontrar más de 600 contenidos gratuitos sobre ciencia y también en las ediciones anteriores del congreso del futuro como lo pueden hacer ingresando desde su control remoto presionando el botón BOD de BTR BTR es uno de los presentadores que tenemos en esta transmisión de Tercera Dimensión por el congreso futuro 2018 y así con la velocidad que estamos hemos hecho otro cambio y tenemos otro invitado ustedes a este invitado lo reconocerán de inmediato es el senador Guido Girardi padre del congreso futuro ¿está bien que le digamos padre o se siente padre del congreso? no me siento un colaborador un instigador a que este país debata sobre ciencia un poco contra la corriente al principio pero creo que ya cada vez más hay más chileno y chilena que le interesa estos debates sobre el futuro que le interesa ser parte que quieren en cierta manera ser protagonista porque el mundo está cambiando y tal vez los cambios van a hacerse de todas maneras con los ciudadanos o sin los ciudadanos con las instituciones o sin las instituciones y yo creo que es bueno porque son cambios muy profundos que al menos tengamos la capacidad de entender esos cambios y de señalar si podemos si estamos de acuerdo o no con esos cambios y que las instituciones gobiernen esos cambios porque si no un mundo que se puede generar absolutamente fuera del ámbito de los seres humanos del control de los seres humanos y esos cambios nos pueden empezar paradojalmente ser ellos que nos controlan a nosotros que nos cambian a nosotros y no los seres humanos que usemos la ciencia y la tecnología para construir un mundo mejor sino que la tecnología la ciencia puede autonomizarse de los seres humanos y puede empezar ella a modelar a los seres humanos en función de otros intereses que no son los de los seres humanos Bueno hecho recién estábamos hablando con Soltan Isvan que es uno de los expositores del próximo panel y él decía bueno acá 10 años más no solamente vamos a ver ciencia incorporada en los seres humanos sino que él decía probablemente seres humanos que por elección quieran tener un brazo biónico un ojo biónico o sea son realidades que digamos pueden estar bastante más cerca de lo que uno creería digamos de buena primera bueno es que ese mundo ya llegó yo creo que ya los seres humanos tienen aspectos biónicos tienen prótesis por ejemplo el trasplante coclear hay muchas tecnologías que están incorporadas de hecho yo diría que el celular es parte de una envoltura tecnológica de la cual somos totalmente independientes si yo pierdo mi celular por 10 minutos no tengo a quien llamar por teléfono estoy aislado en el mundo los niños del futuro van a perder la memoria porque ya la memoria está acá a futuro los niños por ejemplo los jóvenes ya no lean ya ni siquiera escriben mandan mensajes de voz no van a necesitar aprender idiomas lenguas porque esto lo va a traducir todo no van a necesitar conducir porque van a haber autos que se conducen solos eso yo me pregunto ¿un mundo aumentado para los seres humanos o son capacidades disminuidas para los seres humanos? la tecnología tiene muchos aspectos que son esenciales no podemos vivir sin tecnología pero cuidado hay una lógica que es justamente la que está en cuestión y por eso invitamos al panelista anterior hay un debate en el mundo que son los transhumanistas versus los hiperhumanistas ¿quienes son los transhumanistas? los transhumanistas son muy importantes de hecho su mentor su líder su gurú Ray Kurzweil que no es nada más ni menos que el jefe de inteligencia artificial de Google fundador de la Singularity University fundador de Silicon Valley ¿qué es lo que piensa eso? hay una corriente opinión que es casi una religión que es la religión de la tecnología ellos piensan que el ser humano es un algoritmo biológico pero obsoleto y que el ser humano va y debe ser reemplazado por los algoritmos inorgánicos es decir por las máquinas durante cuatro mil millones de años la vida se desplegó en el ámbito biológico y ellos dirían a futuro la vida se va a desplegar en un ámbito inorgánico para ello aquí termina la evolución natural hasta aquí llegamos nosotros con nuestro cerebro fuimos capaces de crear este mundo maravilloso pero ellos piensan que el ser humano a continuación tiene que ser reemplazado por las máquinas y más incluso piensan que y yo creo que tienen evidencia sólida no es un juego que el ser humano podría ser inmortal en el año 2045 eso es lo que piensa Ray Kurzweil yo me escribo a otra corriente que es la del hiperhumanismo yo no quiero que me reemplacen las máquinas no quiero que las máquinas decían por mí por eso que Elon Musk y Stephen Hawking han planteado que una inteligencia artificial que supera a los seres humanos es decir cuando la capacidad de las máquinas hoy día ya los computadores saben ver saben leer saben escribir hablan entre ellos pueden hacer legibles los sentimientos de los seres humanos pueden hacer reconocimiento facial pueden pilotar autos pueden pilotar aviones pueden conducirnos como Waze pero el día de que los computadores o los algoritmos se pueden autoprogramar no van a ser los seres humanos y va a llegar un día que tomen conciencia de que tienen auto de que tienen conciencia y ese según y Stephen Hawking ellos piensan que en ese momento hay una amenaza para la humanidad porque nosotros vamos a ser dependientes y lo dice así Stephen Hawking vamos a ser las marionetas los robots existe otra corriente que es la de lo hiper humanista este es un tema apasionante que dicen que la única posibilidad que tiene lo humano a competir con las máquinas es generando capacidad mejorada en nosotros mismos para competir con una máquina que es mucho más inteligente que nosotros más rápida vamos a tener que producir un mejoramiento genético para hacer a los seres humanos súper inteligentes y poder competir con las máquinas si yo les pongo una competencia entre la biología y la era digital es muy compleja por ejemplo nuestro cerebro humano tiene una capacidad de memoria importante pero limitada tenemos más o menos dos mil quinientos esterrados y no podemos extenderlo está en una memoria canadena la memoria de los sistemas digitales infinita se pueden poner en línea se pueden asociar cumplen con la ley de Moore que se duplican cada doce meses y en la era cuenta se van a duplicar a lo mejor cada minuto no podemos competir en esa fase la potencia del cerebro humano son cinco a diez petaflots hoy día cualquier computador potente tiene mil veces más potencia y va a ser infinita futuro la velocidad de transmisión a la velocidad que se mueve la transmisión en las neuronas humanas es ciento treinta metros por segundo la transmisión en los sistemas digitales son trescientos millones de metros por segundo o sea no podemos competir en ese escenario por lo tanto tenemos evidentemente una amenaza que pasa cuando los computadores y las máquinas empiezan a aprender solos de hecho AlphaGo en un proyecto de Google fue de DeepMind derrotó a Go al líder del juego de Go que es uno de los más complejos Marí Sedón que tiene diez elevados a ciento setenta de potencia de alternativas posibilidades pero cuál es el problema AlphaGo que aprendió a aprender que tuvo curiosidad que reflexionó no sé hay muchos científicos y hay uno particularmente que es Nick Boston que es el que la conduce hoy día a esta discusión que es un filósofo de Oxford que es el jefe de inteligencia artificial de la Universidad de Oxford que dice que estamos al borde de que la inteligencia artificial supera la utilización humana y que incluso adquiera conciencia de su superinteligencia se dice que ahí viene y evidentemente esto se contrapone con la visión de los superhumanistas a mi un mundo gobernado por las máquinas lo personal no me gusta es un tema apasionante sin duda la tecnología tiene que ser para mejorar la vida humana tal vez la continuidad evolutiva esto es complejo la continuidad evolutiva del ser humano en el universo nuestros cuerpos no están hechos para viajar por el universo y vamos a tener que hacerlo de hecho se ha demostrado que las radiaciones cósmicas destruyen las membranas y alteran nuestras neuronas es decir no podríamos viajar por el universo además la gravedad afecta a nuestros huesos nuestro cuerpo no está hecho para eso a lo mejor vamos a requerir tecnología genética justamente para usar ciertos genes de algunos organismos que si resisten las radiaciones cósmicas que si son capaces de viajar por el universo para lo mejor vamos a tener que hacer eso tal vez el cerebro humano lo que creó fue esta civilización en la tierra tal vez para para generar una civilización en el cosmos en el universo se necesita un cerebro distinto más potente pero bueno son las grandes discusiones que estamos viviendo y por eso que nos interesa mucho esta discusión con los transhumanistas porque plantean una mirada a la sociedad que es la mirada de las máquinas lo que hay detrás del transhumanismo es una civilización de las máquinas que reemplaza la civilización algunos de los temas que se van a estar tocando en el congreso del futuro que son muy apasionantes y que están partiendo de hecho gran parte de las personas que están liderando esta discusión van a estar presentando acá van a estar conversando y de nuevo son charlas que están disponibles en congresofuturo.cl que van a quedar disponibles durante el año también este programa también es por parte presentado por Universidad Andrés Bello que está comprometida con el desarrollo de la investigación en todas las áreas del conocimiento y la divulgación de la secuencia es la tercera universidad del país en el ranking de investigación CIMAGO y la cuarta en publicaciones indexadas WOS dice que cuenta con 128 proyectos fondecit vigentes y más de 230 doctores que se han formado en sus aulas UNAP contribuye a la generación de un nuevo conocimiento transformando al Chile de hoy Senador, le quisiera consultar también de algo que ha llamado la atención en este congreso futuro en particular yo le decía que era el padre porque partió cuando usted era presidente del Senado pero hoy día es un evento que no solo está en Santiago sino que hay otras 11 regiones donde se están realizando activaciones hay charlas cómo está cómo ve usted este desafío de poder llevar esto a ojalá a la región del país perdón 30 mil entradas vendidas o sea no vendidas regaladas puesto gratuito en solo dos días bueno primero nosotros queremos ponernos en fase con el mundo que viene el mundo del cual provenimos siglo XX es vertical es jerarquizado centralizado el mundo que viene es complejo y requiere de la colaboración requiere de la ciencia requiere de unir la ciencia con la filosofía con la política con los innovadores con los emprendedores es otra realidad es la única manera de abordar eso y nosotros queremos ser consecuencias no podemos hacer un congreso del futuro solo en Santiago sería un congreso del pasado y lo que queremos hacer que es una terapia que en cada región ojalá en cada territorio podamos juntar a los científicos de esos territorios a los académicos a las universidades de esos territorios con sus emprendedores con sus innovadores con sus ciudadanos con sus decisores políticos para que juntos ellos propongan soluciones y propongan respuestas a preguntas fundamentales que hacen los seres humanos pero de esos territorios que a lo mejor no son las mismas que nos hacemos los habitantes de Santiago que a lo mejor no son las mismas los que tienen los habitantes de la Patagonia como preguntas fundamentales de su vida pero además como opciones de desarrollo que tiene la Patagonia con el desierto de Atacama se trata de una verdadera descentralización Chile tiene oportunidad única porque tiene un territorio que le da a Chile laboratorios naturales tenemos el sol más potente del planeta en el desierto de Atacama pero tenemos los vientos más potentes del planeta en la Patagonia sud-austral no vamos a ir a hacer energía solar a la Patagonia sud-austral y ni vamos a poner sistema eólico en el desierto de Atacama los sistemas eólicos serán en la Patagonia sud-austral y las células fotovoltaicas en el desierto de Atacama pero quiere decir también que la educación de los niños que la ciencia del futuro que la formación de los técnicos que los modelos de emprendimiento y desarrollo tienen que adecuarse a los territorios no puede ser esta uniformidad que mata la diversidad y la riqueza que tenemos hoy día y en ese sentido la idea de los congresos futuros de los territorios es que cada territorio comienza a abrirse por sí mismo que cada territorio con su científico con su científica con su ciudadano con su intelectualidad la intelectualidad de la gente común y corriente vaya construyendo una propuesta de mejor vida pero apoyada con la ciencia sustentada en la ciencia y por eso que no podíamos hacer un congreso del futuro centralista este congreso del futuro quiere ser un congreso distribuido como las plantas las plantas lo vamos a ver con Mancuso tiene una inteligencia distribuida es decir no está solo localizada en un cerebro sino que cada raíz de las plantas tiene un terminal que actúa como un sistema de internet las plantas son los seres vivos tal vez más inteligentes junto con la bacteria del planeta mucho más que los seres humanos en realidad pero nuestra cillera no impide darnos cuenta primero que las plantas son seres vivos que tienen emociones que tienen sentimientos que tienen inteligencia la 18.30 hoy día en el ex congreso nacional se va a proyectar el documental la conciencia de las plantas de Estefano Mancuso también para la gente que lo quiera ver una cosa más que le quiero preguntar senador con respecto a los científicos que están viviendo un grupo importante de ellos ya partió con la actividad del congreso futuro la semana pasada un grupo fue a la antártica lo acompañamos nosotros y otro grupo también fue a el observatorio alma a san pedro de atacama que le han transmitido de esa experiencia porque es gente que está muy a la vanguardia en sus diferentes áreas y que tuvo la oportunidad de conocer de primera mano zonas que son no sólo bastante especiales para nosotros sino que en general para el planeta bueno, Chile tiene laboratorios únicos naturales maravillosos tiene una ciudadanía maravillosa y para nosotros es muy importante que estos científicos que son grandes divulgadores que son voceros que son validadores legitimadores que son generadores de opinión conozcan aquellos laboratorios naturales que son de los más importantes planetas unos fueron a ALMA que es el principal radiotelescopio del mundo pero además estuvieron en el desierto de Atacama que es precioso pero que además está el desierto más irradiado del planeta otros fueron a la Antártica que está al lado de la Patagonia Subantártica Chile es el país que tiene más presencia allá y pudieron ver el mejor laboratorio para estudiar el cambio climático para estudiar la geopolítica del futuro porque los territorios habitables van a ser eso de hecho ahí muchos descubrieron algo maravilloso estaba también había unos fósiles de árboles porque la gente no sabe que nuestra Antártica fue una selva tropical tipo la Amazona hace 40 millones de años y lo más probable es que un cambio climático vuelva a un proceso de que van a ser los territorios habitables en el futuro y a nosotros nos parece muy relevante que estos científicos son top de hecho estaba el presidente de la Fundación Nobel estaba el director de la revista de ciencia más importante del mundo que es Science hayan tenido la oportunidad de conocer eso ojalá lo publiquen en su revista porque la revista Science la leen millones de científicos claro y queremos que millones de científicos conozcan a Chile Chile no puede ser solo para los que quieren vienen a pescar los que quieren hacer turismo aventura queremos que sea un destino turístico pero además un destino científico y hacer muchas alianzas entre la ciencia entre estos gurús de la ciencia mundial pero con nuestra universidad con nuestro centro científico con nuestros territorios de hecho el día miércoles vamos a tener una reunión muy importante porque tenemos un convenio con la Universidad de Harvard que tiene mucho interés justamente de hacer eso ayer hubo una reunión especial de la Fundación Nobel en Punta Arena con la Universidad de Magallanes a nosotros nos interesa hacer esos vínculos nos interesa que la Universidad de Magallanes se contacte con los pisbales centros científicos del mundo nos interesa que nuestra Universidad de Chile Católica Autónoma la Universidad Central la Universidad Andrés Bello aprovechen estos científicos para hacer contacto para hacer investigaciones colaborativas la ciencia tiene que unir yo lo que decía que en un mundo de guerra en un mundo de migración en un mundo de discriminaciones de amenaza nuclear entre Corea del Norte y Estados Unidos menos mal que existe algo que puede unir y la ciencia puede unir una nueva forma de diplomacia puede unir a muchos en el planeta puede ayudar a entender y a tomar conciencia de la oportunidad y las amenazas que vivimos pero también puede unir a Chile y yo creo que para mí fue un gesto muy potente por primera vez tener juntos hablando en común de lo mismo con los mismos intereses a la Presidenta Bachelet que se va y al Presidente Piñera que llega es una señal en Argentina la expresidenta Kirchner ni siquiera fue entregarle la banda a Macri hoy día nosotros tenemos el privilegio de tener a dos presidentes un electo y uno que se va juntos ambos comprometidos con el futuro del país y con la ciencia a propósito de eso se está discutiendo ahora el futuro Ministerio de Ciencia cuándo definitivamente Chile podría tener este ministerio antes del 11 de marzo yo pienso que sí creo que están todas las condiciones para que Chile tenga un ministerio que ha sido aprobado más de manera consensual transversal no es todo lo que queremos porque las cosas perfectas no existen lo podemos ir mejorando tenemos que además tener recursos para la ciencia Chile gasta muy poco 0,38% del producto uno de los más bajos del mundo es una condena al futuro debemos hacer un esfuerzo y llegar por lo menos a un punto del producto Argentina tiene un punto los CDB tiene dos puntos y medio el producto pero a mí me encantaría ser un país inteligente como Corea que destina 4,6% el producto al futuro a la ciencia a la igualdad a la equidad y por eso han logrado un desarrollo muy superior al nuestro sin tener un solo recurso natural ¿pero por qué no se logra eso? porque uno le pregunta a cualquier persona estamos todos de acuerdo que hay que subir el PIB pero ¿por qué no se han logrado eso? porque en la práctica yo creo que nuestros rescisores tienen poca conciencia nuestra política tiene poca conciencia del futuro tiene poca conciencia de la importancia de la ciencia pero el Congreso del Futuro es una terapia es como un tábano que molesta para que exista conciencia pero yo estoy convencido que mientras no exista conciencia en la ciudadanía la política no va a reaccionar por eso que el Congreso del Futuro es una apuesta a los ciudadanos no un Congreso que se hace a puerta cerrada dentro del mundo político o dentro del mundo científico nosotros tenemos la convicción de que el día que los ciudadanos y ciudadanas chilenas entiendan esto y se comprometan con eso la política va a estar obligada a ponerlo como una prioridad Senador Guido Girardi muchísimas gracias por estar con nosotros vamos a estar también durante toda esta semana cubriendo todo lo que viene del Congreso del Futuro con entrevistas también a los científicos así que le agradecemos muchísimo su presencia acá con la tercera muchas gracias estamos desde el Congreso Futuro este es el primer día oficial de actividades como les comentábamos ya los científicos varios de ellos comenzaron con actividades durante la semana pasada varios de ellos ya llevan varios días en el país fueron algunos a Atacama al desierto de Atacama fueron al Observatorio Alma otro grupo fue a la Antártica estuvieron también en Punta Arenas porque hoy día y como lo comentábamos también con el Senador Girardi empieza no solo en Santiago el Congreso del Futuro sino que también en regiones por ejemplo ha habido charlas en Magallanes ha habido charlas en Los Ríos y durante los siguientes días habrá charlas en 11 regiones aparte de la región metropolitana de Patricio Lascano 130 científicos o 130 mentes brillantes como han querido llamarle aquí en el Congreso del Futuro que van a estar repartidos en estas 11 regiones otro dato importante Sebastián el 40% hoy día de los científicos que están exponiendo en el Congreso del Futuro son mujeres partieron con cerca del 8% en la primera versión y hoy ya están con el 40% también es importante la inclusión femenina en el mundo científico una cosa que puede ser relevante también para la gente que se esté preguntando cómo quiere asistir al Congreso Futuro puede decir mañana es feriado mañana es visita papal nosotros ya en el camino estábamos viendo cómo está todo hallado hay Congreso Futuro mañana en Santiago efectivamente hay Congreso Futuro pero no va a ser acá no va a ser en la sede del Congreso Nacional sino que se va a desplazar al Teatro San Ginés en el barrio Bellavista ahí por ejemplo hay sesiones como una que está a mí me parece sumamente interesante a las 11.15 Big Data Big Bang se ha hablado tanto del uso del Big Data cómo podemos comprender procesar estas informaciones bueno va a haber una charla que está dedicada a eso que tiene a tres expositores uno es Jackie Savitz la otra la otra es Alicia Gutmann y Paolo Chucarelli que van a estar hablando sobre este efecto que debe ser uno de los temas de conversación más fuertes del último tiempo Patricio sin duda uno de los temas apasionantes una de las tantas temáticas que se van a estar tratando acá en el Congreso del Futuro por la tarde o al mediodía vamos a tener a Miguel Alcubierre también un físico mexicano que tiene una teoría muy interesante y que va a estar también mañana con nosotros en el programa entonces la invitación es a seguir siguiendo perdón a continuar con la con toda la programación del Congreso Futuro si ustedes están medios perdidos quieren saber detalles el mejor lugar donde se pueden ingresar para ver es www.congresofuturo.cl pero además la tercera no solo estará con tercera dimensión sino que estará transmitiendo alguna de las charlas en vivo y en directo para que ustedes lo puedan seguir a través de Facebook a través del sitio web también de la tercera a través de Twitter y por supuesto para quienes revisan todos los días la tercera tendencia a estar realizando una cobertura especial así es durante toda la semana vamos a tener distintos reportajes vamos a tener entrevistas de algunos de los panelistas acá en el Congreso del Futuro así que la invitación como dices tú para todas las plataformas de la tercera la tercera.com a través de la edición papel para poder seguir los detalles del Congreso del Futuro son las 15.59 estamos a un minuto de las 4 de la tarde es un horario donde se va a producir un cambio acá a las 16.05 como les decíamos va a haber una charla bastante interesante para quienes quieran seguirla a través de internet la charla de Un Mundo Cyborg con Sol Tanisman uno de nuestros invitados Richard Pitcher Katja Grace y Nadia Majenant es lo que se viene ahora en el Congreso del Futuro después cierra el documental La Conciencia de las Plantas todo esto lo pueden ver como les decimos nuevamente en www.congresofuturo.cl y también en la cobertura que está haciendo la tercera nosotros Patricio nos despedimos hasta mañana mañana vamos a estar también no acá en el Teatro San Ginés pero vamos a estar en el Teatro San Ginés con invitados muy entretenidos ya les adelantaba Miguel Alcubierre el físico mexicano con una teoría apasionante sobre el universo así que los invitamos por supuesto a mañana a estar junto a nosotros a partir de las 15 horas esto ha sido Tercera Dimensión día 1 del Congreso Futuro justamente en el ex Congreso Nacional en las dependencias de Santiago los invitamos a que revisen como siempre todos los contenidos de la tercera ya que estén atentos porque esta cobertura va durante toda esta semana durante todos los días que se va a estar desarrollando el Congreso de Futuro en 12 regiones de nuestro país que estén muy bien y que tengan una muy buena tarde